Apoyo que Ronald Ochaeta es presente y que la CICIES se active, porque va a haber donaciones y reasignaciones de presupuestos en esta crisis. Y el caso de Taiwán, nunca más en El Salvador. Así que aplaudo el acompañamiento que va a hacer la CICIES y la Corte de Cuentas, porque al parecer ya tienen convenio. La Asamblea Legislativa lamentablemente todavía no ha firmado ningún convenio contra la corrupción. Y esa es una gran deuda que tenemos y sobre todo una mala imagen que estamos dando por otra parte se agradece a la OMS porque están donando 7 mil pruebas. Y esto es para facilitar. Ahora en los hospitales privados no te puedes ir tú a hacer una prueba, tienes que ir al Saldaña. Y eso nos va a facilitar que a muchas más personas que estén sospechosas se les pueda hacer la prueba. Pero creo que aquí lo crucial es acatar, acatar cada medida que está emanando desde el Ejecutivo.